hola amigos de donde es el plan nosotros somos parte del elenco de la fiesta y saben dónde es el plan el marqueteatro claro marqueteatro a partir del 29 de junio vamos a estar jueves viernes sábado y domingo la primera semana a partir de la segunda semana viernes sábado y domingo los esperamos para que se rían con nosotros la pasen increíble aquí en donde es el plan por supuesto que hay este nervio todavía o esta sensación que de repente es como ya en el ensayo la siguiente semana nos vamos a tener que empezar a ya despojar del calzón y todo entonces si es como cuando lo piensas que está sucediendo sientes que se te sube la pancita pero sí pero pues también una de las cosas como actores es que tenemos la capacidad de meternos en ese personaje y bueno hablo en lo personal y aquí no se va a estar desnudando david ortega se va a estar desnudando peter entonces van a venir y van a ver el cuerpo de peter sí representado por david ortega y nada pues para eso le echo ganas al gimnasio y ya estoy preparado claro ya estoy preparado psicológicamente sólo que sí obviamente hay que dar ese pasito pero lo vamos a hacer y les va a encantar si aparte de que somos un equipo bien padre que no hay juicios hay la verdad que llevamos poquito tiempo ensayando pero la verdad en este poquito tiempo nos hemos llegado a compaginar muy bien nos hemos llegado a conocer muy bien entonces creo que por eso o sea del juicio interno no creo que haya mucho problema obviamente si te da miedito pues por todas las ideas que que llevamos de toda la vida no pero sí creo que es algo como muy interesante que yo en lo personal no había hecho en mi carrera y pues hacerlo ahorita pues iba a ser como un gran reto y salir de la caja cien metros pero yo creo que está muy padre y creo que que es como un elemento plus a la a la obra que que pues pues le va a dar como esa ese cierto toque de originalidad no sí o sea creo que también a mí el desnudo me ponía muy nervioso pero luego entendí le hemos hablado entre todos que el desnudo va a pasar a plano secundario porque la la obra es la que lleva el peso importante no la risa la comedia la relación entre nosotros de que estamos nerviosos estamos nerviosísimos seguro el público también pero ya que rompes la barrera ya que entras en confianza por así decirlo pues yo creo que la van a pasar bien entonces este no queremos decir hay una obra de desnudos o por mi parte no quiero que eso sea la principal característica sino que es una obra donde hay un desnudo pero lo importante es la risa la comedia y la relación que construyen los personajes que va a ser interesante para que todos se sientan reflejados sí claro porque esta obra cabe señalar que está montada tal cual se montó en los noventas no se cambió nada se respetó todo el guión y este también es una oportunidad para la gente que tal vez no vivió esas épocas venga a ver la fiesta y se dé una idea de lo que era antes cuando no existían tanto las redes sociales cuando no había aplicaciones de ligue donde si se tenían que conocer las personas y ver cara a cara ese intercambio de miradas y demás que ahorita se está perdiendo pero sobre todo que la gente vea como una un grupo de amigos gays se veía como en la necesidad de irse a un departamento a donde a liberarse a ser ellos mismos porque la sociedad estaba como muy cerrada entonces no había la libertad que hay ahora entonces creo que es importante que vengan y y se diviertan la van a pasar muy bien sí y y dense sus sus refrescada en 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 referencias de los 90 o búsquenlo en su celular porque sí sí está muy contextualizada en el tiempo entonces está muy padre porque pues a muchas personas les da como nostalgia y hay cositas que es como de ah no manches eso existía en esa época pues la fiesta es una obra sí con tema temática LGBT pero también es para cualquier persona que no importa cómo te identifiques porque así puede ser un mecanismo de empatía y de que puedas ver cómo es la comunidad todas las cosas que vive pero también es o sea por parte de la comunidad puedes empatizar perfectamente hay siete historias completamente diferentes y seguramente en una vas a poder encajar y verte reflejado 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 pues increíble la verdad Gerardo es un actorazo y también un directorzazo es o sea él y Memo son son unos maestros pero creo que la perspectiva que él trae junto con César el productor que también estuvo y formó parte del elenco creo que es muy interesante que ellos hace 30 años lo hicieron de actores y ahora están del otro lado como pues las cabezas del proyecto e incluso pues nos dan como chistes que ellos usaban que ellos se les ocurrían y nosotros los hemos como incorporado poco a poquito entonces a mí se me hace como algo sumamente enriquecedor para la obra creo que es un teatro bien interesante porque tiene público joven es un tiene muy buena ubicación un muy buen estacionamiento la gente puede tomar puede pasarla bien es una zona muy tranquila y es un teatro que está eferveciendo y que está trayendo propuestas interesantes y creo que la gente le va a encantar esta nueva propuesta tiene buena acústica los dueños son maravillosos estamos felices de estar ahí la verdad adecuaciones no se le están haciendo perdón adecuaciones para que estén más cómodos y para que la fiesta sea una experiencia muy grata para todos los que vayan a verla pues yo creo que es un buen plan para salir de la costumbre o sea porque de pronto hay muchísimas obras en cartelera y dices ay cuál es el diferenciador de la fiesta los desnudos el el elenco guapísimo el cuerpazo todo no creo que pues el diferenciador son que toca también temas profundos como el VIH y que de pronto ya sé que está un poco olvidado ya sé que ya es una enfermedad tratable pero también es importante reforzar un poco la gente que no debemos descuidar esa parte no debemos ser empáticos también con esa cuestión y también pues venimos a reír de pronto las comedias ya se han vuelto muy ácidas entonces creo que una comedia que tiene que ver con la relación de personajes de una manera más pues más ligera pero también compleja va a ser atrayente para el público entonces no hay manera en que no la pase mal la verdad cada 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 personalidad de cada personaje es única y tiene sus momentos que son hilarantes no si no 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 no